Hace unos cuantos días hablábamos aquí de que Nintendo había caído bastante en bolsa, las acciones de Nintendo valían bastante menos y la cosa no ha parado, de hecho está cayendo en picado. Pero ojito, no es solo cosa de Nintendo, es bastante más grave, se trata de todo el mercado japonés. A ver, yo no soy economista y no me voy a poner aquí a hablar de la economía de Japón, que algo comentaremos a lo largo de este vídeo, pero tenéis que saber que efectivamente Nintendo es una de las grandes afectadas porque efectivamente es una empresa japonesa. Una empresa japonesa que además cuyo valor en bolsa era bastante alto y como bien sabéis hasta incluso había conseguido subir el PIB, el Producto Interior Bruto de Japón. Es decir, que la situación en la que se encuentra ahora mismo Nintendo es un poquito delicada debido a la economía de todo Japón. Que sí, que está pendiendo de un hilo ahora mismo. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, yo os traigo noticias bastante nefastas porque esto ya, si estuviésemos hablando solo del mundo de los videojuegos y de que Nintendo ha tenido una caída en bolsa, pues lo dicho, pues porque este trimestre ha tenido unos resultados no tan positivos como trimestres anteriores o porque los accionistas están presionando para que se presente una consola nueva que no se ha presentado todavía, pues bueno, pues todo esto al final no pasaría nada porque luego Nintendo llega, presenta la consola, sube en bolsa de nuevo, al final es una estrategia que tiene sentido para Nintendo para que sus acciones suban sobre todo de cara al final del año fiscal, el año que viene, pero bueno, da igual. La cosa es que estamos ante una situación bastante más pileaguda que todo eso. Yo en un primer momento, la noticia con la que me he topado y por eso estoy haciendo este vídeo, que es la que seguro os habéis encontrado muchos de vosotros es que las acciones de Nintendo han caído hasta un 16% durante esta noche, o esta noche pasada en Japón, vaya. Y claro, esto es muchísimo, es decir, el valor de las acciones de Nintendo ha caído en picado muchísimo y muy de golpe y claro, muchos lo hemos asociado directamente pues a la noticia que habíamos tenido hace unos cuantos días de que efectivamente, tras los resultados financieros del último trimestre de Nintendo habíamos visto que había caído en acciones precisamente por eso, porque los accionistas están viendo que ya no da tantos resultados positivos, que ya no da tantos beneficios, que ya no genera tanta pasta y que evidentemente pues están presionando para que haya una próxima consola, para que presenten ya Switch 2. ¿Por qué están presionando los accionistas para que se presente la próxima consola? Lógico, ¿vale? Para que las acciones de Nintendo vuelvan a subir y esta gente recupere su dinero, que al final todo se traduce a esto, ¿vale? A un mercado en bolsa y directamente, bueno, pues a invertir en acciones de Nintendo, cuanto más invierte más sube, pero bueno, es lo que les interesa ahora mismo, que suban las acciones de Nintendo pues para poder tener más dinero en esas acciones, venderlas o lo que tenga que ser, ¿vale? Bueno, hasta ahí, como digo, todo más o menos normal, pero la movida aquí está en que efectivamente no es Nintendo, sino todo el mercado de Japón, es la bolsa de Japón la que se ha desplomado. Según he estado viendo, efectivamente la bolsa de Japón actualmente tiene, bueno, Japón concretamente, tiene una deuda que supera por un 200, o sea, un 260%, perdón, lo que es el Producto Interior Bruto del país, es decir, tiene una pedazo de deuda descomunal, que esto es algo que lleva arrastrando hace muchos años, pero que efectivamente se ha acentuado mucho con la inflación del yen a causa de la pandemia. Que parece que os estoy aquí dando una pequeña clase de economía, pero bueno, hay que soltar esta serie de datos para entender un poquito la situación en la que se encuentra Japón, donde está Nintendo, como bien sabéis. Entonces, bueno, debido a que, digamos, que Japón ha puesto pocas medidas para, de alguna forma, solventar el problema de la inflación del yen tras la pandemia, que es algo que le ha pasado a todo el planeta, en el caso de Japón han intentado hacer como que si no pasase nada, y bueno, pues directamente ahora mismo la deuda, pues está por las nubes, porque el valor de la moneda encima ha disminuido muchísimo. Ya sabéis que el yen lleva mucho tiempo en la mierda, y lo más cachondo de todo esto es que el yen se ha ido recuperando poco a poco en estos últimos dos años, y todo lo que había recuperado de valor el yen en los últimos dos años, lo ha perdido en estas 24, 48 horas, en estas últimas horas, lo ha perdido todo, o sea, todo lo que había ascendido el valor del yen en bolsa, acaba de caer directamente. Es decir, descomunal la hostia que se ha dado Japón. Claro, ¿cómo afecta esto a Nintendo? Bueno, ni puta idea de cómo van a hacer las cosas, pero ya sabéis que Nintendo es, no sé si se había declarado ya como la empresa más rica de todo Japón, la empresa con más dinero de todo Japón, lo cual influye muchísimo directamente en el propio valor del mercado de Japón, como entendréis. Nintendo ha declarado en varias ocasiones que a pesar del valor del yen y de la decadencia que tiene esta moneda actualmente en el mercado, no tienen intención de subir el precio de la Nintendo Switch en Japón. Habréis visto que recientemente hemos comentado una noticia que precisamente Xbox sí que lo ha hecho. Xbox ha subido el precio de la Xbox en Japón a pesar de las bajas ventas precisamente por el bajo valor que tiene el yen actualmente, pues porque estaban vendiéndola a un precio muy por debajo de lo que cuestan otros mercados. Entonces han tenido que ajustar el precio y aún así actualmente sigue costando menos, aún con la subida de precios, la Xbox en Japón que en el resto de territorios, precisamente como digo por el valor del yen. Bueno, pues en el caso de Nintendo pretenden mantener el precio de la consola a pesar de este desplome, aunque es verdad que todavía no han hecho ninguna declaración desde ese momento, pero hostia, es preocupante, ¿vale? Es preocupante porque es el lugar en el que se encuentra Japón. Yo imagino que evidentemente, como Nintendo tiene directamente influencia al ser la empresa más rica de todo Japón sobre la propia moneda, sobre el yen, sobre la inflación en Japón, indirectamente lo tiene porque así funciona el mercado, desgraciadamente, pues lo que le toca a Nintendo ahora es salvar el país un poco, ¿no? Estoy exagerando un poco, pero evidentemente pues sí que está en una situación un poquito crítica en este aspecto, ¿no? Porque evidentemente tienen su sede en Japón y el valor de las acciones de Nintendo está en yenes y por lo tanto, bueno, pues esta movida es algo que tienen que intentar solventar de alguna forma, ¿cómo? Subiendo el valor de sus acciones. ¿Cómo van a hacer eso? Ni puta idea, ¿vale? Ni puta idea. Entonces, sinceramente a mí me parece que están en un poquito un callejón sin salida en cuanto a Japón se refiere. No me voy a poner aquí a hablar de la propia Japón ni de medidas que tengan que tomar, pero desde luego se viene una crisis bastante gorda, que lo que más me preocupa a mí de todo esto es que efectivamente la economía mundial es algo que siempre está vinculado. Bien sabéis que cuando se tiene lugar una crisis en un territorio, lo hemos vivido recientemente, eso acaba afectando a muchísimos países. Así que sí, gente, parece que efectivamente pues esto es lo que está sucediendo, ¿vale? Entonces la movida está en que es muy probable que muchos os hayáis topado, como digo, con la noticia de que las acciones de Nintendo han caído y efectivamente han caído, eso es real, no es como que sea falso, pero también se está, digamos, haciendo mucho amarillismo de esto, diciendo, joder, Nintendo está ahora mismo en un estado crítico y este tipo de cosas que siempre se dicen y los inversores van a vender acciones y las acciones de Nintendo van a caer aún más y Nintendo va a entrar en la generación en la puta mierda, bueno, todo esto, bueno, pues debéis saber que no se debe a Nintendo la caída de acciones que ha tenido, sino que se debe directamente a la bolsa de Japón, directamente, ¿vale? Se debe al propio país, a la economía del propio país y al valor del yen. A esto es a lo que se debe. Esto os lo comento más que nada porque es lo que a mí me ha pasado, diciendo, hostia, esto es muy crítico, es que ha pasado algo con Nintendo, es que les ha sucedido algo grave, es que la compañía, yo que sé, ha pasado algo súper bestia, rollo, han dicho que no van a sacar nunca una Switch 2, yo que sé, ¿vale? Cualquier cosa, pues no, ¿vale? Y es verdad que vais a leer esta noticia porque dentro de nuestra burbuja del mundo de los videojuegos es lo que nos vamos a encontrar, efectivamente, que Nintendo ha caído en bolsa, pero debéis saber que es por la situación directamente de Japón. Así que bueno, veremos cómo actúa Nintendo en consecuencia, ya sé que este vídeo es un poco diferente y demás, pero creo que era importante matizar estas cositas, ¿vale? Porque efectivamente no es que Nintendo se encuentre en riesgo, no es que Nintendo se encuentre en una mala situación, ni muchísimo menos, pero evidentemente sí que ha perdido mucho valor en bolsa directamente al ser una compañía japonesa, ¿vale? Así que nada, gente, pues noticias nefastas, veremos cómo digo cómo afecta todo esto al resto de territorios, pero evidentemente, yo que sé, yo veo a Nintendo capaz, normal al ser una empresa japonesa, que eso es lo que más nos puede repercutir, que a la hora de sacar su próxima consola nos tenga que salir en muchos territorios con precios un poquito inflados. Eso puede pasar y sería nefasto, eso sí que sería nefasto, que llegase Switch 2 al mercado y en lugar de valer pues los 450, 500 de tope que hemos hablado muchas veces, llega a valer 500 y pico pavos, lo cual sería nefasto porque evidentemente venderían muy poco, pero a lo mejor se ven en la necesidad de tener que hacer esto para poder reducir precisamente el valor de producción o el valor de venta en este caso directamente en Japón. Mira, no lo sé, no lo creo, no creo que hagan una estrategia tan jodidamente loca, pero sea como sea, a Nintendo le va a tocar perder pasta a la hora de vender su consola en Japón. Pensad por un momento, ¿vale? Que si ahora mismo el valor, el poder adquisitivo del pueblo japonés está disminuyendo debido a la inflación de la moneda, a Nintendo le toca de alguna forma cubrir ese coste de sobreproducción de la consola a la hora de venderla en el propio territorio japonés. Entonces esto es una movida que flipas porque a ver cómo lo solventan, como digo, pero bueno, esto es un problema de Nintendo, no nuestro, a nosotros, mientras nos llegue la consola, cuando tenga que llegue, es un poco egoísta lo que estoy diciendo, pero bueno, como consumidores hablo, ¿no? Mientras la consola llegue y no tenga un sobrecoste precisamente para de alguna forma cubrir los sobrecostes o en este caso el coste de producción o el coste del mercado que va a tener en Japón precisamente porque va a tener que estar por debajo de otros territorios por el valor de la moneda, pues todo bien, supongo. Todo para nosotros, ¿vale? Como consumidores estoy hablando. Desde luego la situación es una mierda y como digo, lo de Nintendo es lo menos preocupante. O sea, si el mercado de Japón se está desplomando poco a poco y vemos que no se recupera, es muy probable que económicamente, en cosas mucho más importantes que esto, veamos una repercusión directa en nuestro día a día. Que como digo, esto ya lo hemos visto tras la pandemia y ciertas guerras, ya sabéis todos lo que ha sucedido con el valor, bueno, el poder adquisitivo nuestro, el del pueblo, ha disminuido muchísimo. Lo que antes comprabas con 100 euros, ahora lo tienes que comprar con 50 si llegas. Y es así, no hay mucho más, está todo carísimo. Y lo último que nos conviene ahora mismo es que haya más economías, que en este caso estamos hablando de una economía que siempre ha sido potente como es la de Japón, pues que esté en esta situación. Pero bueno, que no sé por qué estoy hablando yo de estas cosas. Sea como sea, malísimas noticias, gente, no hay mucho más. Pero bueno, que Nintendo no está en riesgo. Por eso no preocuparse, que al final es de lo que hablamos aquí en el canal, ¿vale? De videojuegos. Así que, gente, no me enrollo mucho más. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo, quizá muy aburrido en cuanto al tema tratado. Aburrido, entendedme, ¿eh? No estamos hablando de videojuegos, estamos hablando un poquito de otras cosas, pero es que nos choca directamente con Nintendo, ¿vale? Así que, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Un abracito y hasta la vista. ¡Adiós! Un abc. Un abracito.